México, Notimex. Guión el director corporativo de infraestructura del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, Raúl González A. Paulaza reiteró que la terminal aérea estaría en operaciones a partir del 2021. En una mesa de debate durante el programa televisivo Despierta con Loret, el directivo expuso que desde el anuncio del nuevo aeropuerto en 2014, se dijo que este entraría en operación en octubre de 2020, no obstante, por algunas adecuaciones que se hicieron tardaría un año más. A propósito de la consulta que se realizará en México para determinar la continuidad de la obra o la opción de adecuar el actual aeropuerto, y sumar operaciones en la base área de Santa Lucía, González A. Paulaza señaló que se debe contar con documentos que avalen la seguridad operacional de ambas opciones. Explicó que el costo original del Naim es de 13.300 millones de dólares, no obstante, en 2014 la paridad estaba debajo de 12 pesos, una parte de la inversión del aeropuerto son equipos que se cotizan en dólares. Agregó que la inflación también en nuestro país en cinco años hace que se incrementen los costos, aunado a esto nosotros hicimos una rectificación, la terminal de pasajeros la hicimos más grande porque, el aeropuerto actual crecía al 4.5% en pasajeros, al día de hoy está creciendo al 9.0%, eso se debe al impacto que ha tenido el turismo en México. Por lo que aclaró que un equipo de trabajo está manejando un posible ahorro del 10% en los costos de construcción, a través de materiales de origen nacional, y cercanos a Texcoco, en específico un vidrio y acero. Por su parte, el consultor de aviación civil, Víctor Hernández, comentó que se cuentan con estudios que avalan a la base aérea de Santa Lucía es compatible con la actual terminal capitalina, no obstante, se necesita hacer un estudio complementario. Hay operaciones en Santa Lucía, son pocas pero siempre ha habido, incluso vuelos de otros países, vuelos grandes, por lo que es una opción viable para satisfacer la demanda. Destacó que hacer este estudio tomará al menos cuatro meses, peor la viabilidad existe, desde el punto de vista aeronáutico las dos opciones son viables, es compatible Santa Lucía, solo falta un estudio, no es una idea, es una realidad porque el aeropuerto existe, hay un estudio donde se evaluó que pueda ser usado para fines comerciales y es factible, puntualizó. ¡Gracias!